hola amigos por cero bienvenidos al análisis de los equipos peruanos que van a jugar copa libertadores y también a sus rivales en este o veremos cómo están los equipos son los que enfrentan a la u alianza el cristal y al binacional si tenemos las chances de las fechas y vamos a ver analizar a profundidad los equipos que nos toca jugar vamos con todo esto y vamos a empezar el análisis desde el cuarto equipo peruano hasta el primero en este caso vamos a la de la u que es el que obtuvo el cuarto puesto y va a enfrentar en la primerísima fase de la copa libertadores al cara o venezuela el primero se enfrentará en venezuela el 21 de enero y luego la vuelta en lima en el monumental el 28 de enero es decir tiene más o menos un mes el nuevo técnico de low para poderse a punto contratar los jugadores que tengan contratar de hecho ya formalizó el contrato del mago don al millán y estaba por triunfar uruguayos la cuestión que la u tiene por con cara bobo esta fase eliminatoria y a priori todo el mundo dice que es un rival accesible que es fácil que tiene que pasarlo porque la última categoría pero mucho ojito este carabó es un equipo que acabamos con las estadísticas equipo que en 40 y partidos con todos 71 goles más o menos casi dos goles por partido un equipo que también saca muchas amarillas o sea es bastante aguerrido mucha pierna fuerte vamos a tener un par de rivales importantes son mejores más importantes ya que dice que este carabó fue campeón de la apertura venezolano en la parte del año de hecho llegó a la finales que enfrentar a estudiantes de mérida ahorita hablamos de lanza lima la que son que este carabó que jugó muy bien la primera parte del año le decíamos hasta junio lo del clausura se cae un poquito vemos acá que queda en el lugar 13 con 22 puntos nada más así que si bien disputó lo a los playoff de este de este torneo venezolano la del final no llega a campeonar campeón el caracas fútbol club así que es un equipo que va a ser dificilísimo por si acaso a pero a priori la uva a ser el favorito a ganar esta ya de porque lo usó en un equipo de los más cooperos en perú este carabó no es lo más cooperos en venezuela así que apres repito a priori la o debería pasar pero que en el caso pase de este carabó va a tener que enfrentarse al cerro porteño de paraguay uno de los equipos más importantes de fútbol paraguayo de hecho la temporada pasada en la copa libertadores fue uno favoritos para poder llegar a más los más altos sin embargo cayó eliminado por río play la cuestión que el equipo paraguayo el ciclón paraguayo va a ser muy difícil para el agua pero las chicas están ahí al lado tienen que ganar primero ganarle al carabobo y luego ver si es que puede ganarle este cerro porteño para acceder allá a la última fase preliminar para ingresar a la fase de grupo de copa libertadores el grupo del flamengo del independiente del valle del guinor de barranquilla y ahí estaría al lado en el caso le repito pasar este carabobo y dos rondas más a si pasamos ahora al sporting cristal vamos a hacer que es ubicado en la fase 2 de estas fases previas de libertadores así que va a esperar tranquilamente solamente un par de semanas más al ganador entre el progreso de uruguay contra el barcelona de ecuadora y en la previa no diría que el barcelona es el rival que va a jugar con cristal pero analizando al progreso uruguay vamos a ver que es un equipo bastante aguerrido típico uruguayo que mete mucha pierna fuerte vamos a ver que en 37 partidos le han sacado 112 tarjetas amarillas 13 rojas a bastante elevados mucha pierna fuerte decíamos a otros 57 goles y que un equipo que también tiene un promedio de gol a más de un gol y medio por partido hay un par de figuras de tenemos seis jugadores importantes y vamos a decir que el torneo de clausura uruguayo ha quedado en tercer lugar después del nacional de uruguay que fue el campeón el primer puesto luego peñarol y le deseamos a ver ese progreso a muy por encima de los defensores sporting o del fénix o el danubio que son equipos que también a los libertadores así que este progreso mucho ojito que no vaya a ser de que el batacazo al barcelona y pueda jugar con el sporting y tal ahora si vamos al barcelona de acuerdo ya sabemos ya que son equipos más grandes de ecuador un equipo que así incluso donde su cambio de la copa libertadores a mucho tradición mucho mucho dinero también dice de hecho es el equipo que más dinero invierte y tiene en ecuador así que los fichajes solamente va a estar a la hora del día para ponerse al menos para llegar a fase grupos a repito este barcelona por en la previa es el que debería acceder en vez de progreso pero por el equipo con él le puede dar la sorpresa 11 que es un equipo que también mete bastantes goles a 67 goles en 36 partidos más de casi dos goles por partido y vamos a ver que este equipo de barcelona no ha sido campeón ecuatoriano se quedó en los cuartos de final a manos del aucas de cor que lo llega a vencer al final este brasil no se queda en estos cuartos no llega a la fase de grupo por esta ingresando esta fase para poder jugar y vamos a ver así es que este razón asciende con cristal y el cristal le pudiera ganar barcelona o al progreso a quien quiere los que llegue a esta fase de la fase 2 ahí se enfrentarían la u y el cristal y eso es lo malo que tienen que decirles porque lamentablemente tanto el esporte ingresar como la u van a tener que enfrentarse en la tercera fase de la última para ingresar a la fase grupo de libertad de lesión al grupo a así que va a ser muy complicado así que hay una base una verdad una pena porque este año el 2020 que se nos avecina máximo en el mejor de los casos pero tendrán nada más tres equipos en fase de grupos allá está eliminacional y esta lanzalina fase de grupos y va a ser o entre el cristal o la una más uno de los dos va a tener que mirar sí o sí le repito en el mejor de los casos en el peor es que ninguno estos llegan a la tercera fase porque si cristal por ahí pierde contra el barcelona el progreso o la u pierde con el carabobo según carabobas o por ahí pierde con el cerro porteño porque hay que decir que la u también tendría que jugar las de la segunda fase contra el cerro porteño paraguay que también es el ciclón paraguay otro equipo grandísimo allí en paraguay así que vamos a qué pasa con estas fases grupos tanto para la u como para el cristal y ahora sí vamos con la fase de grupos este caso alianza lima que está en el grupo f de la copa libertadores está compartiendo grupo con nacional de uruguay el bols uruguayo lo más grande del equipo uruguayos también el racing club de argentina campeón también de la nacional como el racing club son campeones de copa libertadores y el estudiante de mérida de venezuela que a priori a que las inicienta el grupo así que vamos a poner que el feature y vamos a ver que primero alianza lima va a recibir al nacional de montevideo el 2 de marzo luego el 9 de marzo tiene que ir a buenos aires sangrentina a jugar contra el racing club de avellaneda luego el 16 de marzo tiene que jugar en venezuela con estudiantes mérida luego en abril el 6 de abril tiene que ir a montevideo a jugar con el nacional luego felizmente cierra lanza lima con dos partidos de local ojalá que sea matute más bien por si acaso el 20 de abril tiene que recibir al racing club de avellaneda y para cerrar esta lanza lima tendría que jugar con estudiantes mérida el 4 de mayo así que acá tenemos el fixture completito y empezaremos con racing club de avellaneda que obviamente les he dicho es un campeón de américa es también unos campeones en el año de argentina en 16 partidos de temporada de esta super liga argentina anotó 20 goles más o menos casi en promedio de un gol y medio por partido un poco flojito pero en tarjetas también me dio mucho pega 37 amarillas 4 rojas hasta lo que va del torneo argentino abajo tiene un par de figuras el equipo del racing así que es un rival que a peor y también debería pasar esta fase de grupos hay que recordar que los dos primeros ingresan a los octaves final libertores y el tercer lugar estaría ingresando a la copa sudamericana así que el racing club en la previa debería pasar en este grupo como primero o segundo luego vamos al bolso uruguayo al nacional de uruguay un equipo que en 48 partidos en la liga uruguaya hizo 81 goles a más de un gol y medio por partido y miren eso a 144 amarillas 8 rojas equipo muy duro físicamente durísimo acá abajo las figuras que tenemos en castro vergeso por ejemplo viña que incluso ha sido seleccionados uruguayos así que es un equipo de mucho físico de mucho oficio también un equipo muy físico la acción es bastante pelión y que la previa también estaría pasando con raza incluida villanera y entonces no dirían que la que lanza lima ganarle justamente el exuente de mérida cierto supuestamente le decía en las iniciantes del grupo un equipo venezolano que no ha jugado demasiadas torneos internacionales pero analizando sus números un equipo también interesante en 47 partidos ha hecho 65 goles poquito menos de gol y medio por partido pero también un tipo muy físico a 123 tarjetas amarillas 15 rojas a casi tres tarjetas por partido tenemos figuras como hará que castillo mesa también así que es un equipo menos en lo que le repito ha estado ahí en la pelea por el título si bien no es el campeón es el subcampeón venezolano vamos a decir que al menos en clausura quedó en el puesto 15 con 21 puntos por incluso debajo carabó que bajó con la u pero disputó la gran final venezolana este caso con el caracas y la perdió por penales así que es un equipo de mérida que por ahí le decía en la prueba muchos creen que es la peli del dulce que es aquí el patito feo pero con lo que le estamos contando es un equipo que ahí mete mucha pierna fuerte y quién sabe cierto ojalá que alán salida por lo menos le pueda ganar tanto en venezuela como el día para asegurar el tercer puesto y por favor ya hay una vez y por todas salidas pueda sacar a lo bueno de libertores porque acá siempre hace patéticos papeles de hecho allá son varias torneos que está quedándose con un punto siendo golea último en el grupo y yo creo que este son de mérida es el equipo que tiene que ganar de hecho el día y no dije en el directo sea la salima por lo menos no ya el tercer lugar de su grupo va a ser una excepción total a él este año el cristal el grupo también relativamente accesible quedó el tercer lugar y jugó su americana y creo que la salima está destinado el 2020 a quedarte a ese lugar y jugar copa su americana y para acabar vamos a analizar el grupo de binacional que es el grupo de la copa libertadores está con river play de argentina campeón de la copa libertadores múltiple campeón de copa libertadores el sao paulo también que ha sido múltiple campeón incluso el campeón mundial lo le he detido que también ha sido campeón de copa libertadores es decir eliminaciones en frente a tres campeones de copa libertadores a difícil 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 vamos a ver que el feature empieza el 2 de marzo el binacional recibiendo al sao paulo y ojalá que sea en culiaca por si acaso se está voceando de que tanto dirigente del binacional como dirigentes locales en culiaca están haciendo todo lo posible por poner en animación artificial el estadio guilleros diseños rosa medina y pueda jugar a casi 4 metros de altura entonces decíamos en marzo recién el sao paulo de brasil su otro rival que ahorita analizaremos luego el 9 de marzo tiene que visitar buenos aires este caso el estadio monumental de river al river play de buenos aires el subcampeón actual subcampeón de la copa libertadores luego el 16 de marzo va recibe al ldu de quito que ahorita vemos que es un rival bastante complicado ha mucho crujito con este ledo de quito luego en abril el 6 de abril tiene que visitar sao paulo el morumbí para visitar a este sao paulo ojalá que este punto haya sacado una buena cantidad de puntos de local al menos y luego el 20 de abril tiene que recibir a river play en juliaca ojalá que sea juliaca y cierra su participación en esta fase de grupos el binacional el 4 de mayo visitando quito a la liga de quito así que es el ficho completito empecemos ganando a river play que ya no hay mucho que decir cierto les he dicho ya que ha sido su múltiple campeón de libertadores de los mejores equipos en el continente cuando al fútbol actual es el actual de su campeón de américa vamos a ver que en 15 partidos de la liga argentina notó 29 goles casi dos goles por partido un equipo muy goleador muy ofensivo un equipo que también contiene meter la patada mente a cuarentena amarillas 3 rojas y tenemos un montón de jugadores acá son figuras a palacio borrea armani pérez verdad es un equipo plagado de figuras y que seguramente el binacional jugando al menos en buenos aires va a subir bastante a por ahí la altura de juliaca y dios quiera que sea juliaca o puno ojalá que no en arequipa porque por ahí se está boceando que también podría decir en el caso de la más que todo por el aforo cierto porque juliaca tiene nada más 20.000 espectadores arequipa tiene más de 40.000 espectadores entonces viendo el tema económico por ahí el presidente del binacional juan carlos aquino podría privilegiar el tema económico y llevarlos a arequipa porque tiene mayor capacidad y por eso que un buen reto económico más que lo que se puede juzgar en juliaca pero yo pensando en la verdad en la población de juliaca que merece que ha estado todo el año con el binacional apoyándolo merecería que vean la copa libertadores escuchaba por en la radio también otros proyectos que decían que river play sao paulo por el poder que tienen la comebol por ahí haría un par de arreglos para no irse a juliaca tan altitud que son tres mil ochocientos veinticuatro metros de altura yo creo que eso sería muy justo y creo que ojalá que el binacional sea respetar y juega en su localidad de origen a la ocasión que river real complicadísimo sigamos al sao paulo vamos a ver que es otro rival que es histórico en brasil más grandes en el mundo brasileño vamos a ver que esta temporada en el brasileño en 60 partidos anotó 56 goles no le fue muy bien ese aspecto menos de un gol por partido 130 amarillas 10 rojas jugadores importantes tenemos en tiago en bueno también reinaldo es un equipo que en el brasileño acabó el puesto sexto en el último puesto que le daba chance a la fase de grupos está por acá así que es otro rival que seguramente va a no ser sao paulo va a ser muy difícil pero muy difícil para mi nacional y que esperemos que en la altura julaqueña de o de puno por el docker en puno pueda sacar los tres puntos porque recordemos que los argentinos brasileños por iles no les cae muy en la altura así que este pues la chance que tenga minas para ganar y si vamos a salir de quito es el rival que a mí de verdad me está preocupando bastante porque este lo de quito si es un rival que está acostumbrado a jugar en la altura no a tres mil ochocientos metros pero si ya sabe lo que es jugar en quito por ejemplo así que es un rival que al menos en esta liga que trena en 50 partidos 84 goles a poco más de gol y medio por partido también equipo que empatea bastante 133 amarillas 15 rojas jugadores como gabarín y aguirre son jugadores importantes de luz de quito vamos a ver que este equipo que no llegó a la finalísima de la liga ecuatoriana donde perdió por penales frente al delfín así que mucho con estilo de quito que tiene buen fútbol a yo dar la lesión la suerte a todo lo que por urbano se repito salvo el labo y el cristal que así le gane a todos sus rivales uno de los dos va a tener que llenarse sí o sí después le deseo todas las suertes de lanzalima al binacional al cristal o al labo al que ya la fase de grupos y ojalá por los de este 2020 a una mejor actuación de lo que hicieron el melgar lo que hizo el cristal y el mismo lanzalima este año en la fase de grupo de libertadores porque verdad poco a poco al menos los juristas internacionales los deportistas los equipos a nivel internacional no están mirando a otros como los patitos feos ya no los venezoladas no llegan los bolivianos ya no los colombianos contrarianos sino los peruanos seguidos peruanos de verdad hacemos un papel pésimo en libertad y sudamericana y ojalá al menos este año cambie un poquito esa imagen con el binacional con la salima cristal y si la u también podría ser la u no se olvida a mí es por tener que estamos produciendo productos en la tienda de tispring una tienda oficial de youtube estamos con la calcomanía con los pueblos con las polillas con las tazas estaremos infinitamente la acción que nos puedan colaborar y si no pueden de esa manera también se los son los super chat y los super tics que hacemos directos de la liga 1 en la liga 2 la copa perú también de la copa libertadores en la copa a su mercado el próximo año porque el canal del full peruano si te gustó al vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chau y Gracias por ver el video.